Muy buenos días. Quisiera saludar a cada una de las investigadoras e investigadores nacionales e internacionales que nos acompañan en este encuentro. A los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación, Directivos Docentes, Maestros, Maestras, Estudiantes y a cada miembro de la comunidad educativa que se congrega hoy en este importante seminario internacional sobre la calidad de la educación. Agradezco al ICFES y a todo el equipo de trabajo por haber hecho posible este encuentro. Este año, el reto del seminario está centrado en analizar las transformaciones que requiere el sector educativo para enfrentar los rezagos de aprendizaje que deja la pandemia. Su liderazgo y visión serán fundamentales para apoyarnos en este proceso. Tras la pandemia, surgió la necesidad de replantear el sistema de evaluación y medir aprendizajes diferentes a los tradicionales. Algunos han planteado que debemos priorizar valores como el autocuidado, la solidaridad y la resiliencia, así como competencias que tienen que ver con aptitudes socioemocionales. La reflexión de estos días debería ofrecernos luces para entender qué es necesario priorizar en la enseñanza, habilidades para la vida, cómo debemos pensarnos el currículo y cómo debemos abordar contextos cambiantes. Otros desafíos tienen que ver con las brechas digitales, con el aumento de la conectividad en las escuelas y en los hogares del país que es tan necesaria, la formación de docentes para garantizar que se apropien pedagógicamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para enfrentar la crisis educativa ocasionada por la pandemia, hemos aprendido que es fundamental aplicar metodologías de aprendizaje activo. Muchas de ellas deberían ayudarnos a garantizar que los estudiantes puedan valorar su existencia y que los programas de salud mental nos acompañen para garantizar que les protegemos en el proceso que los llevará a una posterior evaluación. Estos cambios en el sistema educativo podrían ser implementados con el acompañamiento y con la reflexión de sus investigaciones. Va a ser fundamental que creemos conocimiento oportuno, evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones de política pública para fortalecer la educación educativa en todos los niveles. Necesitamos garantizar que la investigación educativa que muchos de ustedes lideran en sus instituciones nos pueda aportar datos, la información para mejorar los procesos de diseño, construcción, aplicación, calificación y el análisis de los instrumentos de evaluación en el sistema educativo. Todo esto junto a cuestionarios socioeconómicos y auxiliares que nos permitan establecer los factores que impactan la calidad de la educación en el país. Cada una de sus reflexiones será decisiva para este momento. El ICFE se ha comprometido con el desarrollo de procesos de investigación para hacer aportes en áreas como la inclusión, las trayectorias educativas, el desarrollo socioemocional, la salud mental de los estudiantes y el clima escolar. Los datos obtenidos de la aplicación de las pruebas desde el grado tercero permiten reconocer la experiencia y recorrido de un estudiante por el sistema educativo, rastrear su permanencia y desempeño y explicar los factores que inciden en su proceso formativo con información de su núcleo familiar, las características de su hogar y de su establecimiento educativo. En los próximos meses, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES presentarán a la opinión pública los avances de la medición sobre la primera infancia. Esta ha sido una de las acciones priorizadas por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. También compartiremos los resultados de clima escolar y la medición de competencias ciudadanas, físicas y artísticas. Todo este conocimiento acumulado durante casi 60 años por el ICFES, sumado a la experticia de cada uno y cada una de las invitadas al seminario, nos permitirá consolidar un sistema educativo que brinde oportunidades de acceso y permanencia para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo de su vida. Este seminario es el escenario para compartir procesos de investigación que den luces a los gobiernos sobre cuáles deben ser las rutas de acción para afrontar de manera asertiva los retos del sistema educativo actual. Sean bienvenidos. Colombia, potencia de la vida.